8 horas 22, película estrenada con el preestreno en el lugar en donde se hizo, con una particularidad. Mucha gente no había visto nunca una película en el cine, nunca había asistido a una proyección. ¿Por qué? Porque el paraje en donde queda la escuela, en donde se enclava el disparador de la historia, queda en el soberbio Misiones y allí las salas de cine no están cerca.